antes de todo gracias por dar al play mi nombre es Kedume y hoy vamos a ver otro nuevo run de Isaac Rebirth y empezamos recordamos que matamos a la madre y que estamos ahora haciendo intentos para ver si llegamos al final de la parte del útero así que pues empezamos todo bien normal perfecto con Isaac aquí como siempre hago esta es la SID que estoy jugando aquí dejadme un momento que pruebe si correcto es que he visto últimamente que se pueda ampliar el mapa y ahora veo que es con el tabulador vamos a empezar pase esta pantalla facilona con estar bien lejitos de estos corazón de alma corazón de alma como siempre lo dejamos ahí no lo cogería hasta el final porque si nos matan pues pues lo perderíamos si nos quitan algo de vida bueno vamos a hacer con esto de las pills siempre te la juegas vale perfecto lo que no queríamos amnesia o sea que no sabemos por donde vamos bueno como mínimo sabemos que la sala del jefe está ahí mejor coger la amnesia ahora que cogerla más adelante o sea que como mínimo sabemos que esa píldora sabemos que esa píldora es la de la amnesia o sea que la próxima vez que la cojamos no bueno aquí tenemos este bueno pues la sala del tesorero está por la izquierda y la tienda efectivamente a ver sale el tesoro vale pues esta arañita no la he había una arañita que he cogido alguna vez que es una arañita que nos va siguiendo soltando arañitas pequeñitas y esta pues no sé exactamente que era porque además si lo ha dicho no me da cuenta perfecto bueno es que como salga aquí la bomba he desbloqueado algo que no sé que es perfecto hay que cuanto antes desbloqueemos todo mejor o sea que siempre que vale pues como no tenemos llave pues no hacemos nada bueno pues venga no quien dijo miedo monstruo bueno pues monstruo este no es el típico no es el monstruo de la primera parte porque este suelta estas especies de esbirrillos que es mejor cargarse cargaselos al principio en teoría es fácil solo tenemos que tener un poquito de que paciencia que nos corra la prisa ahora si tuviera un poquito más de daño pues esto duraría menos pero vale pues perfecto pues ha ido bien más rango esto nos ayuda y voy a coger el corazón de alma que nos hemos quedado aquí y si no hubiera desbloqueado esto antes pues aquí no nos han dado ni una sola vez en el basement vale esto porque está cerrado bueno esto es facilita la sala del tesoro está con con llave o sea que hasta que no consigamos una una llave no hay nada que hacer no sé por qué pero me suena que aquí podría haber una llave no sé a ver pues me suena mal joder menos mal que no me ha dado bueno bueno esto es esto es de momento estas hadas más o menos son facilitas luego ya sabemos que se complica no puede ser bien pero bueno de momento de momento vamos bien y ya tenemos la llave perfecto vamos a ir para allá a ver que narices hay aquí ahora hostia esto lo he visto en algún lado pero no lo recuerdo que hace bendecido no sé qué hará no sé qué hará no sé qué hará puede ser que no sé no sé ni idea a ver vamos a ver mierda vale esta es la arañita que hemos cogido antes ya sabemos lo que hace hace un poco como la del como el pájaro aquel que teníamos si esta esta roca da algo si 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 nos llenen pues sabemos que tenemos ahí pues una una arañita que nos puede ir a ayudar vale o sea que bueno y además es que nos sigue en habitación tras habitación eso es bueno también o sea que así venga 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 pues venga pues vamos bien de humbar vamos bien eh todo indica que la habitación del del de oculta o está aquí o está arriba perfecto así ostras objeto de estos reducción de daño hostia si esto se lo vi a alguien esto cuando nos den los enemigos no nos harán tanto daño como como antes supongo que el enemigo que nos quite una pues nos quitará media o algo así me cago la leche nos han dado demasiado bueno pildorita y a jugársela coño perfecto ojalá fueran todas así jaja tenemos una llave que de momento me la voy a guardar porque no me no me fío de que no me vayan a salir ninguna más pero intentaría hacer el esfuerzo de gastarla en el en el en el cofre pero ostras en el cofre venga va bueno más dinero no sé por qué he cogido eso primero hay que matar al al jefe final porque si es jodido bueno vale no no es muy jodido en principio pero además como tenemos un poquito de rango ahora que cogí que cogí el de esto lo que nos diría de puta madre sería un poquito más de daño vale una menos es que no no me la quiero jugar podría ir en plan kamikaze pero quiero hacer un buen run no quiero no quiero morir pronto joder vale tenemos más vida voy a intentar hacer un pacto a ver bueno que tienen ostras es que me molan los ayudantes tío es que me pierden los ayudantes prefiero tener a alguien que haga lo que sea este en principio lo que hace es tira lagrimas espectrales o sea que en principio si tenemos que disparar entre rocas o cosas así nos irá bien y seguimos bueno yo creo que el reloj ese que va saliendo al final lo averiguaré pero creo que podría ser el bueno pues la ruta del último run que hiciste o algo así estos estos son muy no son muy complicados pero hostia tampoco son si te vienen mal cruzaos así lo llevas chungo o sea que no vale esto además no no tiene mal retroceso de enemigo o sea les golpeé bastante me cago en la leche esto no esperaba estas estas si que son mías pero las las que me ha lanzado él hostia eso si que no me esperaba dejamos ahí el corazón de alma porque prefiero nada coño me falta daño me falta daño porque casi me cogen el lo siento pero tengo que entrar esto debería ser salud puede ser salud más 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 velocidad me ha parecido ver y luego no se que te sientes stomping que no se que debe ser bueno bueno parece bueno vaya hostia me cago en la leche se me ha ido la cachis en la madre ahora me he tropezado con el con el con el puto con el puto filo del del precipicio bueno esto por ahí no pasa tío caca hostia es que aquí no podía aquí no podía aquí no si que no yo sé que soy torpe y todo eso pero pero ahí lo que me gustaría es que me cayera alguna alguna de esto habitación de arcade iría muy muy lleno estos principios no son muy complicados vamos a seguir por arriba porque no me no sé no me gustaría poder tener un poquito más de vida no sé si es que hago corazón de arma no lo cogeré sí que no lo cogeré pero vale es una sala de sacrificio tampoco me interesa a ver la última sala que está aquí arriba bueno espérate espérate voy a hacer una cosa voy a voy a hacer aquí esto pues qué negocio más poco redondo pero bueno ya hemos hecho con la bueno con la vista de puesta en el corazón que teníamos ahí no debería pero también voy a coger este por si acaso el monstruo es alguien complicado lo bueno es que tenemos ahí tres arañitas que nos pueden echar un cable y vamos para allá pip bueno esto no es de los no es de los que más me gustan de hecho es de los que menos ¿por qué vamos a mierda ves es que es un sinvergüenza y luego lo malo será cuando empiece a echar los ojos venga venga me cago una leche es que no me veo ni la sombra ya tenemos un ojo fuera es que no me dejaba ni sitio para huir ostras eso no lo había visto nos podemos cargar las rocas con la con la máscara esta pues eso es un gran que un gran que ahora mismo está muy muy mierda está muy de cara vamos a ver si tenemos un poquito de por favor cacho es de la mar me van a matar menos mal menos mal del corazón tío del corazón de alma 48 horas energy antes lo he cogido y no sé que ha hecho exactamente bad gas a ver 48 horas energy ah vale ha soltado la la destorn la la pila pero que sin objeto que usar con la pila pues tampoco es muy útil la verdad lo que voy a hacer es lo que he visto es que a veces en las rocas suelen haber cosas así que ahí está voy a hacer un voltio por todo el mapa a ver si hay un repaso a los sitios donde había rocas vale o sea que esto ya lo sabéis si tenéis la máscara podéis ir recolectando cosas chocándoos con las rocas vale muy bien pues no había nada pues de momento tenemos dos un y medio rojo de corazón de vida normal y luego dos de alma uno y medio de alma o sea tres no vamos bien tampoco vamos mal pero tengo que darme un poquito de tener un poquito de cuidado y voy a coger esto que no sé exactamente si me puede servir si bueno si tengo si pillo algún objeto me servirá ostras las arañas hasta van de nivel de nivel en nivel todo está bien jolines que forma de desperdiciar necesito una llave espero que este me suelte una llavecita coño este objeto bueno esto es como parecido al al objeto que había antes de la serpiente que bueno esto es un poco más exagerado porque hace como una especie de espiral rara esto normalmente para mi era algo incómodo o sea que igual no es buen objeto sin el igual porque como no vas directo el disparo recto pues o sea que la próxima vez que lo vean intentaré no cogerlo pese a que haya limpiado esta habitación esto no significa nada no creo que sea buen objeto parece que va muy reprisa pero es un poco incontrolable joder más cachis en la mar a ver si las rocas las destroza ahí y esto también perfecto cojonudo y esto daba vida perfecto o sea que las setas también las puedo venga esta es una seta me quedo con la seta porque eso ya he dicho antes que no me gusta la seta creo que daba esa seta en concreto perfecto terza mierda ostras mushroom cojonudo personaje se ha hecho más grande no no está nada mal eh la máscara o sea el hecho de poder acabar con todas las rocas con todas las setas pues directamente sin tener que usar bombas oye no está nada mal perfecto perfecto a ver tears up hombre pues tears up me va de coña la seta como decía es una es una especie de seta creo que tiene los efectos de de todas las setas creo que va a cambiar se va dando efectos aleatorios no estoy muy segura eh y aquí hay una una sala o sea un texto un cofre pero no no estoy muy la llave la necesito para el otro para el vale estos no se pueden romper estos cubos son irrompibles estos esqueletos son quizás los de los nuevos los más temibles eh cajo en la leche las 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 setas son pueden ser malas eh fijaos menos mal que de vez en cuando todo tiene su cosa buena y su cosa mala menos mal de la de las otras arañas estaría ya más muerto vale vida perfecto bueno ostras no había visto que había dejado un poquito más de vida estas para mí esta sala es la peor porque como tienes cuatro y tú no te puedes mover a lo mejor que tengas eh vuelo está muy bien yo siempre digo que es mejor tener daño que cualquier cosa pero una velocidad de lágrimas contundente como esta oye madre mía sala de esqueleto y encima pequeña lo peor que te puede o sea los esqueletos tienes que tenerlos bien controlados si tienes una sala pequeña es complicado hostia no se me tenía que haber pero a lo mejor bueno vamos a ir a buscar la sala de con la llave esta aunque mira ahora podríamos abrir esto abajo hay una biblioteca vale esto es lo cogí en el primer tribune que hice creo o en el segundo esto es yo pensaba que era pistis no es el símbolo del cáncer fíjate me confundí me confundí y vale vida y como protección o algo así me confundí y dije pistis pero no es cáncer antes antes que es que me confundí me confundí estres la mala mhm psiquid eh chute damage up Pues prefiero hacer Siquit Chut, si, 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 no, 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 Este es el homing de toda la vida, ¿no? Vamos a coger el damage, que un buen daño puede dar más juego que... Vale, 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 tenemos el arcade, no, no, no estaba... Hola, ostras, que chulo, no es un arcade al uso, este de aquí sí que coge monedas. Y nos da una máquina de perros portable. Eso significa que cada vez que clicamos aquí nos da algo. Ostras, que de coña. Bueno, esto no funciona porque no tenemos ninguna llave. Ostras, eh... Voy a gastar todo. Y voy a coger esto de nuevo. Y voy a petar las máquinas de aquí. Vale. Bueno, de momento vamos a dejarlo así. Vamos a por el jefe final. Y ya veremos luego si tenemos que volver a por vida o ya nos podemos escapar directamente. A ver. Chup. Este no es de los que más me gustan, eh. Este me ha corralado, eh. Vale. Vale, tears up. Vida. Bueno, perfecto. Como estamos llenos de vida y tenemos 6 y 3, 9, no hay problema. Nos vamos. Vale, pues venga. Siguiente nivel. Eh... Podríamos empezar aquí a luchar y tal. Eh... No sé si me arriesgo. Venga, vale, me arriesgo. Eso te pasa por arriesgarte. Hay que ser más cobarde, hombre. Es que no he esperado que me salían estos. Esto es lo que... De confesar que no me lo esperaba. Bueno. 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 Bueno, pues Me ha despistado mucho lo del medio Porque las balas Estos de aquí Es complicado Tienes que matarlos Sin perder de vista Pues A los que van circulando Aunque realmente no son No tienes que matarlos, ¿no? O sea que No es fácil, ¿no? Bueno ¿Qué hacemos? Vamos abajo He dejado una sala Que quiero dejar Para un poco Tras Esta de aquí Esta no es complicado Pero Hay que matarlo Tenemos los Fuegos Y esta está conectada Con esta de aquí también Estos son peludos, ¿eh? De matar Estos son peludos Porque Hay que matarlos De lado Solamente En un perfil determinado No, no No es sencillo, ¿no? Este es el último, ¿ya? ¿Puede ser? No, no sé No, no es el último Queda otro por ahí Quedan dos Es que esto no alcanza a la grande Claro Tres quedan A ver Vale Menos mal Y vamos a ir A esta sala Que está aquí aislada A la izquierda Bien Perfecto Me he puesto ahí a disparar No estaba dándole a nadie Ostras No me acordaba Que puedo Romper las rocas Puedo huir por las rocas Es que Claro Es que me cuesta Me cuesta Acordarme de eso ¿Esto qué es? Master of Lockpicking Podría ser que eso Abriera puertas Que grande, ¿no? También los Los cráneos Dermit Dermit Puede ser que vaya Si no me equivoco A la tienda Vamos a probar Efectivamente La tienda Pues ¿Para qué voy a la tienda? Si no tengo dinero Bueno Lo bueno es que seguramente Pues estaría La he liberado Tendría una llave O algo así Pero bueno Si he cogido el objeto Este de lockpicking Precisamente Me convenía Ver si se podía Entrar sin llave O sea que tampoco Es que No está mal El daño Que hacemos ¿Puede estar mejor? Sí Pero no está mal Joder Joder, macho No mueren, ¿eh? Vale A ver si estos cráneos Algunos dan algo No dan nadie nada Joder Ostras Esto no Esto no me lo esperaba Esto me O sea, al revés O sea, sí No me lo esperaba O sea Me estás diciendo Que ahora Pueden salir Enemigos de las rocas Vale Acordaos De usar las rocas Perfecto Bueno, pues Antes de ir para allá Vamos a Acabar de Me cago en la leche Como casi no se ven Eh O sea, te dan Sin 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 tu querer, ¿eh? Vale, perfecto Aquí voy a acabar Con las rocas Estas rocas Estas rocas no se van No se pueden matar Y venga Coño ¿Esto qué es? Antigravity tiers Master sap La cantidad La cantidad de Lagrimas Es brutal O sea, ahora mismo Lo de Antigravity No sé Si es que O me lo parece a mí O hace que haya Más lagrimas Todavía Ey ¿Qué podemos hacer esto? Oh, qué placer Esto de la máscara Es cojonudo, ¿eh? Vale, a ver ¿Qué hay aquí? Muerte Va Diablo Diablo es buena Eh Otra de Diablo Eh Chariot Y el corazón este Que no sé exactamente Qué hace este corazón El Voy a coger el chariot Que es el chariot Hostia ¿Qué he hecho? Joder Pica He pisado sin querer Mikashi se da mal He cogido El chariot Como el Como tener el El de esto El Mañana lo diré El Cuerno de unicornio Vamos a ir a por La habitación Que quedaba Por ahí suelta Que a lo mejor Vete a saber Igual es algo Super mega importante Bueno Lo que veo Por lo menos Veo que Eh Hay una serie De 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 A ver si yo Magician Pues Tampoco da Muchas cosas La verdad Esperaba que a lo mejor Diera alguna Pues el Lovers O alguna cosa Alguna carta Que me diera vida Para luego Pero vamos Que tampoco Bueno Venga Al lío Eh Eh Ahí Sin querer Lo cojo Espera A ver Que se ve arriba Fijaos en lo del mapa Que comentaba ¿Veis? Apretando el El tabulador Se ve En grande En lo que sería el mapa Y bueno Pues Eh Ahora a lo mejor No es mucha ayuda Pero más adelante Cuando tengamos Yo que sé Un mapa XL O algo parecido Vale Esto Hay que ir un poco Con cuidado Y en principio Lo que voy a hacer Es matar Las piedras estas Para tener hueco Aquí Lo que siempre digo Aquí puedo hacer esto De Lo que hace la gente Y ir cambiando La verdad es que Le empuja Un montonazo Perfecto Esto es un hueso ¿De qué es? Mira Hemos desbloqueado A Madeleine Porque tenemos Cinco corazones Bueno Más de cinco Y varios 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 Logros Bueno Perfecto Muy bien Voy a entrar aquí A ver si hay alguna cosa Interesante ¿Por qué me lo pone ahí? El Los A ver Eh A ver No quiero Mierda Cabrones Vale Perfecto Moscas Cabrón Voy a ponerle una bomba A este Porque he visto Que a veces Pasan cosas No Pues no ha pasado nada Menos mal que teníamos Un poquito de vida Por aquí Y venga Al lío Venga va Isaac Tú puedes Isaac Perfecto La 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 Solo aquí Al lado Y un montón De rocas Apetitosas Para Chafarlas Ahora mismo Pero primero Voy a coger esto Refreshes and Protected Vaya pintas que me lleva Ahora Con un lacito Rosa A ver De que es esta Carta Eh No Prefiero El Vale Vamos para abajo Vamos a para abajo Eh Esto 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 No me No me atrae Así que Vamos a subir Bueno No nos han dado De milagro Porque Ha habido una arañita Que se ha puesto a filas Que si no Ostras Estas son las 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 antiguas Andricuelas Pues Las he matado Demasiado pronto Para Para ser lo que son Otra vez Me he olvidado De que Me puedo Cargar las rocas De los cojones Mierda No he visto Que tenía Una bomba Esa Perfecto Vamos Un momento A seguir Por aquí Porque Ahí Podría ser Que esto Vaya Bueno No No está mal El daño Que hacemos Que Gracias por ver el video. 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 Vale, vamos a ir a la habitación esta de aquí. Hay una cosa que yo no sabía y me he enterado viendo videos. ¿Esto es un enemigo final o algo? ¿Qué? Ha tardado un millón de años en... Lo que he visto es que en algún run de alguien he visto que las hogueras futuras se convertían en corazones de alma. Efectivamente. Lo que pasa es que no es siempre así, ¿eh? Ya depende de... supongo que debe haber un porcentaje o lo que sea. Vale, vamos a matar esto. A ver si hay algo. No hay nadie. No hay ninguna cosita interesante. Joder. Vale, tengo protección. Ese es el... supongo que es el... supongo que es uno de los objetos que cogí. Que da un poco de protección. Vale. Pues gracias a eso no... no se ha ido mi vida por... Coñé. Joder, que eso es velocidad y lo demás es tontería. Mierda. No he visto la bomba. ¿Veis? Está ahí. Están escondidas. Voy a intentar no volver a cagarla. Ay, perdón. Es que me... por un momento... igual que ahora. Me he puesto a mirar. Ahora es... esto es lo que tenía que haber hecho en la habitación que era idéntica a esta. La otra vez. Vale, perfecto. No hay nada. Bueno, eso no es perfecto, pero por lo menos... Bueno, pues nada. Pues ya está. Es lo que hay. Y... Nada más, ¿no? Me queda una habitación por aquí, abajo. Voy a ir un poco. A ver si puedo. Está justo... La había dejado y resulta que está... Solitaria. Pues vamos a acabar la de... Ah, y la máquina de arcade. O sea, la sala de arcade. No se me olvide. No puedo entrar ahí. Mierda. Tampoco sé de qué es esa alpidora. Pues vamos a ir a la sala de arcade. A ver si podemos hacer algo con el dinerito que tenemos. Venga. Comimos. Alguna cosa nos darán. Bueno, pues mira. Buenas son dos llaves. Vale. Con eso ya me conformo con esta vida. Pero no me lo han dado. A ver. Una píldora buena. Esto me parece un milagro, ¿no? Esta es la que... La que había ahí. Perfecto. La hay. Una mosquita. Pues eso va de coña, ¿no? Pues es que querría un... Un corazón. Y no fuera demasiado a pedir. Pues mira, ya me conformo. Y a este lo voy a petar. Y a este también. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir. No, espero... Bueno, no sé. Podría darme algún premio gordo. No sé. Alguna... No sé. No tengo mucha esperanza. Pero ya me conformo con que me den muchos corazones. Por si... El... Pues el enemigo final... Aunque... Aunque... Espérate. Que... 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 Igual... Y... Ostras. Vale. Que he cogido un... Uno de los objetos. Me... Era como que... Como si tuviera poderes o algo así. Y yo creo que... Me voy a quedar con... Con los dos corazones. Vazgas no me interesa. Tampoco... Me voy a quedar con esta. Por encima de... De la de... Chariot. Porque... Me puede dar dos corazones. En un momento en que me haga mucha falta. Así que... Pues... Se va a quedar esto así. Y nos vamos a enfrentar. Es que... Ahora no sé si he calculado mal. Pero creo que es la madre. Sí. Entonces no podré volver a por los corazones. Seguramente. Entonces... si miro donde está la huella de la madre para que no me pise la próxima vez que pasaría igual estaría bien, ¿no? si, ¿no? digo venga, va, que le falta poco amigos venga, venga podemos recuperarnos un poquito vale este nos da un poquito más de daño si no llevamos la máscara uno de los ojos se pone rojo a ver, pacto pues, oye aceptamos barco aceptamos barco espera, que voy a hacer la cuerva del pues no al útero venga vamos a ver vamos a seguir por aquí bueno por lo menos no me han dado en la primera sala que esto puede pasar ahora sí, ¿no? bien la próxima vez me callo vale esto a ver puedo matar también estas rocas también perfecto 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 voy a usar este hueco de aquí ah no, no es un hueco pensad que era un precipicio vale aquí no hay nada aquí no hay nada pues esto podría ser un precipicio tranquilamente pero no lo es porque paso por encima pegamos congi nada a ver ostras este es malísimo este esto no lo aguanto yo este este la última vez se nos cargó madre mía no me imagino por qué me mató la última vez creo que la última vez me mató porque tenía vuelo entonces yo me puse aquí en la zona esta donde no hay no está él y eso hizo que pues me perjudicó en realidad porque no salía si no me dejaba llover entonces a la hora de salir tardaba mucho culines qué milagro que no me hayan dado con lo beligerantes que son esta gente esto no ya está joder qué raro venga bueno creo que sospecho que la la máscara me está protegiendo bastante creo que cuando me disparan de frente me cubre me cubre bastante creo eh creo creo eh tampoco soy eh tengo todos los datos como para poder verificarlo pero diría que sí cojonudo tenemos una no creo que me haga falta pero bueno eh porque tengo bastante ya vamos para allá bueno de momento mierda esto de que nos den y se proteja va a dar mucho juego cuando estemos en el en la última fase tía puta esto quién lo quién lo quién se lo quién lo gana esto macho tío es que voy a hacer una cosa hola no sabía el el cabrón del del tío este se lleva los corazones se los ha llevado y me ha dado dos de alma pues me hubiera gustado tenerlos eh cabrón hostia tío esto no se hace como mira va más lento igual es que el juego es huye de él y coge los corazones antes de los coja él porque si los coge te va a dar de alma en cuenta casi forever pero esto ya lo tenía yo antes otra vez balcas no se que he cogido no se que cojones he cogido ves cabrón coge dos normales y te da de alma pero yo quiero normales tío muy mal menos mal menos mal que este lo he cogido rápido si no cargada pasturets bueno perfecto perfecto aquí está la sala oculta que grande no puede igual aquí si ah vale ostras pues lo voy a coger todos pero hemos pasado de una situación chunga de narices de vida a tener 6 y 4 10 de vida tío a ver vamos a ver esto tenemos que tenemos que conseguir pasar esta fase yo creo que vamos bien cargados tendríamos que ir bien tendríamos que ir bien y además tengo el no lo he usado todavía el objeto que es pues estamos quitando muy poco no sé por qué estamos quitando muy poco pero en principio no tendría que haber problemas con matar a este tío vale parece ser que solo vamos a poder liquidar bien cuando esté de punta está muy chungo de darle muy complicado es muy complicado muy complicado mierda 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 hombre ponte de punta otra vez que te vea yo mira ahora lo he pillado bien ahora lo he pillado un poquito es que solo solo recibe daño cuando le das en el extremo este de ahí abajo vale perfecto te dan vida por aquí y vamos a ir mira este aquí el amigo nos está dando vida de nuevo pues vamos a ver pacto eso creo que si no recuerdo mal me daba daba espera bueno daba daño por un corazón Azazel hemos desbloqueado perfecto bueno pues nada vamos a seguir siguiente nivel en principio ya nos debería tocar enfrentarnos con el corazón de la madre en teoría pero hay que acabar con el nivel primero cuidado mierda aquí hay que con mucho cuidado que tenemos ahí la bomba esa que no la quiero pisar ni por casualidad esta protección va de coña para lo de las rocas baja de coña por ahí no suelo no suelo ir bien o sea que me voy a ir mal quizá por ahí mierda esto que es ya hay cáncer puede ser que las no no se queda no se que hará de momento lo voy a dejar así voy a hacer el intercambio y si luego peta protección me quedo con la protección que ya no se ni lo que quiero en realidad no se que no se que quiero no se que es mejor vale vale pues de no de nuevo esto bien ostras ostras creí que era uno de los ayudantes como era de otro color digo ya está tenemos aquí la sala ella no se que hacer no se que hacer me la juego mira el juego ostras no había visto el ojo de ahí coño es que van saliendo no se que Perfecto Lo hemos conseguido Y hemos matado Al corazón por primera vez Y al cofre A ver que tenemos ¿Qué habrá? LOL ¿Esto qué es? Pues no sé qué tenemos Parece que se ha convertido como en una especie de Yo qué sé Son Goku Super guerrero Por lo menos nos parece que le ha crecido el pelo Vamos a ver Que acabe Los títulos de crédito Y Supongo que ahora nos dirá Lo que hemos desbloqueado Eden Debe ser uno de los personajes A ver un segundo para confirmarlo Tenemos Isaac Madeleine que la hemos desbloqueado hoy También Azazel Que también la hemos desbloqueado hoy Lazarus Lazarus ya la habíamos desbloqueado Y luego tenemos aquí Eden Que es el que Es el que hemos desbloqueado ahora Bueno Pues muy bien Y Vamos a ver un momento Los stats Tenemos Tres muertes Una Una vez hemos matado a la madre Y Pues en endings Pues el end 1 Bueno pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós ืm Veamos